Sí, tenemos una sesión bastante intensa porque tenemos alrededor de 50 expedientes, dentro de los cuales hay muchas excepciones al plan regulador, porque se está construyendo mucho embragado, hay muchos departamentos, muchos locales, toda obra privada y eso nos exige dar autorizaciones para poder posibilitar esa construcción. Tenemos por supuesto el tratamiento de esta ordenanza de suspensión de habilitaciones que ha promovido la oposición y luego tenemos convalidación de convenios por distintos motivos que son de interés del Ejecutivo y una toma de conocimiento del balance trimestral. Seguramente la más discutida va a ser esta, la que proponen desde la oposición en cuanto a la suspensión de la habilitación. Probablemente, probablemente nosotros ya hemos fijado nuestra posición. Yo creo que ese proyecto primero que adolece de muchas cuestiones legales que yo no comparto y después por supuesto está lo político, pero desde lo legal un proyecto que habla de suspender inicio y otorgamiento y no suspende la prosecución del trámite, la verdad es llamativo. Es la primera vez que yo he visto esto en el Consejo Deliberante en este tipo de ordenanzas. Explíquele claramente a la gente, doctor, para que entienda. Normalmente cuando se han tratado temas de suspensión de habilitaciones, como hicimos el año pasado que suspendimos por 120 días, ahí se suspendió el inicio, la prosecución del trámite y el otorgamiento de la habilitación. En este caso han hecho una originalidad que es suspender el inicio y suspender el otorgamiento, pero no que el trámite que está iniciado marche. Esta es una ordenanza hecha a medida en contra del supermercado que está interesado en abrir Alberto Samir. Es decir, no es una ordenanza con carácter general, es una ordenanza, es un traje hecho a medida de una habilitación que ya está iniciada, que está el trámite en marcha y entonces dejan que presente documentación en el expediente, pero que no la puedan otorgar. Esto vulnera cualquier principio legal de buena fe que debe tener el Estado, porque todos los argentinos por la constitución nacional tenemos derecho a ejercer industria lícita. Abrir un supermercado es lícito, ¿verdad? Vender alimento es lícito. Bueno, la municipalidad, ninguna municipalidad en la Argentina puede impedir ese derecho que está reconocido constitucionalmente. Lo que hace la municipalidad es establecer algunos requisitos de funcionamiento, pero de ninguna manera impedir que alguien realice una actividad lícita. En este caso, uno tiene que tener reglas claras de juego, porque cuando un comerciante decide abrir un comercio, ve cuál es la legislación vigente, cumple con los requisitos de la legislación vigente y por lo tanto la habilitación le debe ser otorgada. ¿Cómo vamos a dejar que una persona inicie un trámite que lo continúe y luego que cumplió con todos los requisitos no pueda sacar certificado de habilitación? Eso es ilegal, eso vulnera la constitución nacional, la constitución de la provincia, las leyes nacionales y provinciales y por supuesto también vulnera las locales. Así que yo creo que la oposición lo que ha presentado realmente desde el punto de vista jurídico es un engendro. Ahora quedó claro. Digo, qué paradoja, ¿no? Ahora estos últimos días la Cámara de Comercio se ha manifestado diciendo que si está todo en regla, ellos no ven por qué oponerse a que llegue este comercio abragado. Mire, yo le voy a decir una cosa, porque en esto hay que ser siempre muy sincero y muy claro. En esta misma sesión tratamos un proyecto de ordenanza que fue consensuada con la Cámara de Comercio, con la Agencia de Desarrollo y con todos los bloques para darle protección a los comerciantes locales con relación a la posible apertura de autoservicios chinos. Esa ordenanza, que nosotros la vamos a tratar porque la verdad que no tenemos por qué mezclar las cosas, esa ordenanza va a permitir que comercios que están figurando como despensa pasen a hacer autoservicios de manera tal de protegerlos con un radio de protección. De agrandar la distancia del radio de protección. Que en definitiva es otra ordenanza medida a favor de tres o cuatro comerciantes de Bragado que de esa manera estarían impidiendo la futura localización de autoservicios chinos. Ahora yo digo, si supuestamente hay tal crisis comercial que merezca la suspensión de las habilitaciones, que se tomen 70 días para pensar no se sabe qué cosa y para analizar no se sabe qué cosa, ¿por qué razón estamos votando esa ordenanza? ¿Por qué estamos permitiendo que modifiquemos el radio de protección a 350 metros? Que hagamos esta conversión de despensa en autoservicio y de supermercado a autoservicio, digamos, de comercios que ya están funcionando, en el medio de este periodo de supuesta crisis. Yo creo que entonces en ese caso no habría que tocar nada. La oposición se debería haber puesto de acuerdo con coherencia. Tampoco habría que modificar el radio de protección, no habría que permitir estas transformaciones, no habría que tocar nada para nadie, ni para los comerciantes locales ni para los foráneos. Esto es un manoseo de la legislación que yo no comparto y bueno, por supuesto ellos tienen derecho a sostenerlo, pero creo que debe ser claro ante la gente, lo que deben decir es que la ordenanza que han traído es una ordenanza en contra de alguien, no es una ordenanza para mejorar las reglas de juego, es una ordenanza hecha a medida para perjudicar a un comerciante. ¡Gracias!